Informe que queríamos no dejar pasar, siempre tratamos de hablar de este tema que es lamentable. Lo hacemos en vivo a Constanza Hey, yo creo que nos va a atender rápidamente, suena el teléfono. Hola señorita, señora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Estamos acá con Guada. Hola, Guada. Hola, Connie, ¿cómo va? Bien, vos. Bien, todo bien. Bueno, Connie, vamos a hablar un poquito de esta locura de los femicidios y que siguen creciendo y lamentablemente en pandemia. ¿Cómo viene la cosa, Che? Mirá, en principio te voy a hablar como se habla en muchos lados desde lo que es los números que hemos recibido en esta semana. Sí. Me asustan, pero después me gustaría planteárselo desde otro lugar. A ver, dale. El Observatorio de las Violencias de Género, ahora sí que nos ven, se llama. Sí. Es un organismo que se creó el año pasado. Este año arrojó números que la verdad que ya como números sorprenden, cuando te das cuenta que atrás de esos números hay historias, sorprenden aún más. Claro. En lo que va del año, en estos nueve meses casi de aislamiento que estamos viviendo, hubo 223 femicidios. Mirá. Y estamos hablando de la muerte de una mujer o disidencia cada 29 horas. Tremendo. El llevado y trasladado a más números, hablamos de 189 niños y niñas que quedaron huérfanos. Claro. Y esto empieza a hablar un poco de esto desde el lugar en que me gustaría contárselos, que es desde las historias que hay detrás de esto. Sí, claro. El femicidio no es más que el final de un gran recorrido que es la violencia de género, que es la violencia de género ejercida desde muchísimos lugares. Es como el punto cúlmines de la violencia de género. Violencias hay muchos tipos, hablamos de violencia simbólica, violencia verbal, violencia económica. El proceso de reconocimiento que pasamos las mujeres o disidencias para reconocer que estamos siendo parte de una situación violenta es muy difícil. Y una vez que se reconoce, es muy difícil, lamentablemente, porque la ley tampoco acompaña. De uno de cada estos cinco casos que hubo, había denuncias previas de acoso, había medidas judiciales como las famosas perimetrales que te imponen a los agresores. Igualmente no dieron un resultado. Esta semana hubo dos casos muy resonantes. El lunes tuvimos una movilización, más allá de que estábamos en pandemia. En bici, ¿no? Sí, en Tucumán, el día lunes. El lunes, sí. El día lunes. Y hablamos de una mujer, una docente, que quedaba en clase de cena adulto, y hace cinco años venía haciendo denuncias contra su agresor, que era alguien conocido, como es en la mayoría de los casos. No había sido su pareja, pero era un exalumno. Sí. Estaba obsesionado con ella. Había trece denuncias en cinco años, que pasaban desde denuncias en las comisarías de la mujer, hasta la última medida, era una perimetral que violaba permanentemente porque la mató en la puerta de Tucán. Viste, Connie, ¿viste que lo filmaron sentado en la puerta de la casa? Sí, para los vecinos era algo trágico, ¿no? Pero era hasta normal saber que este hombre iba a estar esperando a esta chica en la puerta de su casa. Era parte del imaginario y de la imagen del barrio que el tipo, perdón que lo diga así, estuviera acosando a esta chica. Sí, sí, sí. Pero esta vez estaba con un cuchillo, entonces la mató en la puerta de su casa. Claro. Trece denuncias, dos perimetrales. Los filmaron, los filmaron en la puerta y nadie hizo... Claro. Entonces, digo, ahí tenemos dos culpables del femicidio. El agresor en sí, que después se mató en el mismo momento. Sí. Y también el Estado. Claro. Porque, digo, no están dando abasto, no están funcionando. Hay que arbitrar más medidas intermedias que tengan efectivo cumplimiento para protegernos. Porque la verdad es que nos están matando en la puerta de nuestra casa y esto es literal. Sí, sí, sí. Claro que sí. La justicia, la justicia, Connie, pensaba... No sé si la palabra que vos dijiste que no dan abasto. Me parece a mí que tuvieron indicios que este tipo no iba a parar con su acoso, ¿no? Se paraban en la puerta de la casa, todos lo veían. ¿Por qué no lo metieron preso, por ejemplo? Sí. Acá hay una cuestión estructural. Yo no tengo herramientas para evaluar al sistema judicial, pero sí digo que en este último tiempo han empezado a surgir, como este observatorio de violencias de género que te mencioné, que nos arrojó estos datos, organizaciones intermedias que están empezando a visibilizar lo que nos pasa como mujeres y disidencias. Pero no alcanza. Digo, no alcanza porque hay jueces que realmente atrasan en cuanto a sus disposiciones y en cuanto a su falta de mérito para meter preso a un tipo que se está acosando. Claro. Porque no terminan de considerar estructuralmente que eso es violencia. Entonces hay un gran cambio de paradigma que, bueno, que estamos atravesando y que nos está atravesando a todos, pero que realmente tendría... Es como todo cambio que viene de abajo, de abajo del pueblo, de los barrios, hacia arriba, y a la justicia todavía no llegó, porque es falta de mérito. Que un tipo esté todas las vías esperándote a la puerta de tu casa para que sea un acosador, no sé qué tiene que pasar para que sea un acosador. Claro, claro. Es muy complejo, siguen matándonos, siguen matándonos, por más que desde, ya te digo, desde los barrios y desde las organizaciones no gubernamentales empiezan a surgir estas cosas que cristalizan y que visibilizan. Yo te estoy hablando de 223 femicidios que no te va del año. Claro. Es casi uno por día. Entonces digo, si esto no nos hace tomar conciencia de que hay algo que no está funcionando, realmente estamos al horno, al horno, vulgarmente. Aparte hace varios años que viene sosteniéndose este número terrible, o sea, entonces es momento de... bueno, por lo menos ahora hay un ministerio de las mujeres, ¿no? De géneros. Eso es importante. Hay muchísimos avances. Claro, eso se va a notar, ¿no? El tiempo se va a notar porque es ahora que se creó, hace ocho meses. Si empezamos a pensar en los avances, hay muchísimos, digo, antes se hablaba de esta violencia como violencia doméstica y decíamos que eran crímenes pasionales. Hoy entendemos la definición de femicidio, que lo que pasa puertas adentro de una casa también es político, también es público. Sí. Porque habla de una violencia que es estructural y que las mujeres, esa guadaí y no se va a dejar mentir, todas en algún momento, alguna situación de violencia, hemos transitado y lo hemos naturalizado. El hecho de ir por la calle y cruzarte de vereda, el hecho de fijarte y bajarte la pollera por las dudas, digo, todas estas cuestiones son cuestiones culturales que hay que empezar a desarraigar. Las estamos visibilizando, pero no alcanza. Sin duda, sin duda. Bien, ¿alguna cosita más? Muy, muy clara, como siempre, Connie. ¿Alguna cosita más? Me gustaría recordar el teléfono ante cualquier situación de violencia de género que percatemos, cualquier amiga, cualquier amigo, cualquier persona que vos midas que está necesitando de esta ayuda, llamar al 144. En Ituzangó, el teléfono del Consejo de las Mujeres es 4624-0898. No hay que dudar de pedir ayuda. No estamos solas. Hay un gran entramado, Sororo, que va a sostener esta situación y visibilizarla cada vez más porque no estamos solas. Buenísimo. Te agradezco un montón por la info para que todo el mundo sepa un poquito más lo que viene pasando. A veces hablamos mucho del coronavirus, hablamos mucho de la situación económica y todo, pero esto no hay que dejar de hablarlo y de difundirlo. Esto me parece que también es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Que se conozca. Buena historia. Buena historia que está llegando a Trunca. Te mando un abrazo grande y que tengas un buen fin de semana, Connie. Cuídense mucho. Dale, un abrazo. Chao, chao. La señorita Costanza Hey, hablando un poquito de este informe, ¿no? El 75% subieron los femicidios en los hogares en esta pandemia.